¡Gracias! 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 Susana, 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 necesito tu calor Susana, 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 hazme caso por favor Volví a sentarme a tu lado Busqué tus labios otra vez Quizás no supe ser el mismo Al intentar disimular Y te sentí fría y distante Pensando se me va Susana, Susana, Susana Estoy loco por tu amor Y continuamos en la fiesta Pronto empezó a amanecer La magia se nos fue volando Y yo la quise detener De pronto dijiste Me voy Dijiste Adiós Y yo dije ¡No! Susana, Susana, Susana Necesito tu amor Susana, Susana, Susana Cerca de su corazón Estoy loco por su amor Susana, Susana, Susana Están loco por tu amor Estoy loco por tu amor Están loco por tu amor ¡Susana, Susana, 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 Susana Están loco por tu amor ¡Susana, Susana, 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 Susana,